Bueno, buenos días. Realmente no estoy opinando únicamente de las ciclovías, de esos volardos, de toda esa congestión que está generando la apropiación del carril que necesitan los vehículos para movilizarse en una vía de alta velocidad, de alto tránsito y que atraviesa la ciudad. Esto ha generado una cantidad de inconvenientes, pero mi temática es acerca de la movilidad en sí de la ciudad. Esta ciudad es una ciudad que ha crecido enormemente en los últimos años y no tiene propuestas concretas. Vivimos esa al diario, al día a día, solucionando los problemas con pañitos de agua, pero no tomamos decisiones de cómo recuperar esa malla vial que está invadida, de esa malla vial que está llena de conos, de volardos, ante una ciudad que demanda mayor movilidad para su competitividad, para la seguridad de los ciudadanos y para que sea una ciudad que tenga cara al futuro moderna, no una ciudad que tenga una movilidad de menos de 20 kilómetros por hora, sino que se ponga a niveles internacionales de movilidad. ¿Cuáles serían esas opciones principales para el mejoramiento de la malla vial? Mire, yo pienso que aquí, hoy en Colombia, no solo es un problema de Casanare, la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno no existe. Estamos ante pequeños imperios que se adueñan del poder y desconocen la opinión del comercio de todos los ciudadanos de por sí que necesitan opinar. No hay los mecanismos para que esto se dé. Indiscutiblemente, Yopal, en mi concepto de generoso, en muchos andenes que tienen unas medidas sobredimensionadas y podría ser una propuesta la reducción de esos andenes para que dé vía a que existan parqueos laterales y haya muy buena movilidad. Todo eso bajo un sistema de zonas azules que generen ingresos a la ciudad, que generen alternativas de trabajo a miles de personas, especialmente, que necesitan vivir de eso y que ya actualmente lo hacen, pero generando realmente un plan adecuado. Otro tema que es interesante es el tema de los lotes baldíos. El gobierno debe proponer, a través de su consejo, que esos lotes que se conviertan en parqueadero estén exonerados de impuestos de industria y comercio si se dedican a esa actividad y sus impuestos prediales también mermen porque es un apoyo a la descongestión vial de la ciudad. Hay muchas cosas que podemos seguir proponiendo, pero necesitamos sentarnos con la ciudadanía. ¿Hace cuánto tiempo usted ha visto que se han venido presentando estos inconvenientes? Bueno, la ciudad ha tenido un crecimiento en los últimos cinco años. A pesar del tema de la pandemia, el incremento en las ventas de automóviles ha sido enorme. Hoy podemos hablar de que Yopal llegan más de 300 vehículos y miles de motos y las vías son las mismas. No tenemos cómo descongestionar eso. Entonces hay que generar alternativas para que la movilidad sea el ejemplo de una ciudad que necesita desplazar a sus ciudadanos en forma segura y la gente aprovechar al máximo su tiempo de desplazamiento. Y más ahora que se viene el mes de septiembre donde van a haber más de 5.000 personas que nos van a estar acompañando acá en el municipio de Yopal con todos los juegos y las ferias que se van a estar organizando. Sí, Yopal es una ciudad que se ha convertido en una ciudad de eventos, una ciudad donde se están llegando muchísimos turistas, esperamos que llegue mucho más, pero que llegue a miles de personas, no más de los pueblos vecinos, de los departamentos vecinos. Yopal es la ciudad capital de la Orinoquía hoy en día. De toda esta parte del norte de los llanos, Yopal es una ciudad donde fluye permanentemente la gente y hay que generar las alternativas para que su movilidad mejore. De norte tenemos un puente obsoleto que no permite que haya movilidad, que no haya competitividad, el gremio transportador sufre en esos trancones. Y por el norte pues estamos soñando en que pronto tendremos esa doble calzada a Agua Azul ya terminada. También hablando del tema de la malla vial y estos espacios que se le están dando a las ciclorrutas, en vez de ayudar, como que han venido generando accidentes, incidentes, problemáticas. Entonces la mejor solución sería eliminar esto, cambiarlo, mejorarlo. Yo en ningún momento escribo para generar controversia. Yo soy un ciudadano que estoy pendiente de mi ciudad. Es evidente que las ciclorrutas no están funcionando. Si hay un estudio serio, mire el número de ciudadanos que la utilizan, qué ciudadanos realmente la están utilizando, el abandono, el desaseo y la apropiación que hicieron de un carril en una zona que está generando alta accidentalidad. Es obvio, es evidente. Yo lo que invito a la gente es a que hagamos y que utilicemos el sentido común para sacar a la ciudad adelante. Hablemos un poquito más específicamente de las direcciones o de las calles o carreras en las que están ubicadas dichas ciclorrutas viales. Bueno, aquí tenemos la 40, todo lo que termina desde la vía Morichal hasta el aeropuerto. Es una vía que está supremamente congestionada y sobre la 30 también tenemos una sección que está sin terminar o nunca se terminó y hoy en día pues todos esos volardos que yo digo que de alguna forma servirían para ser utilizados en otras cosas de la ciudad como pequeñas glorietas que son necesarias. Aquí no podemos estar instalando semáforos en todas las esquinas. Aquí es cultura ciudadana, trabajar las glorietas pequeñas y que la gente transite a velocidades de una ciudad que respeta a sus peatones y que respeta a sus ciudadanos. Las motocicletas hoy en día andan a unas velocidades gigantes y los vehículos también tienen que andar a un promedio de 30, 40 kilómetros máximo para que el tráxito fluya eficientemente. La invitación cordial es a la comunidad a que también haya esa conciencia de que pues es fundamental que la comunidad en general tenga esa precaución de vida para no seguir pasando por los mismos incidentes de siempre. Bueno, lógicamente, sentido común, invitación a la gente a que todos los días amanecemos con muertos por accidentes, todos los días. Ese es el pan diario, que la gente tome sus medidas propias de seguridad y lo otro, la velocidad es el principal causante. Usted puede accidentar, pero si va a una velocidad mayor, su riesgo de un accidente grave que está generando además unos costos gigantes al departamento y al municipio van a seguir ocurriendo. Ni se diga el tema de los huecos de la malla vial en general del municipio. Están carreteras supremamente principales muy deterioradas. Bueno, hoy están comenzando una pavimentación de 7 mil millones de pesos. Yo creo que los ciudadanos miren cómo se está haciendo. Si es solo votar así a la loca. Y una gran pregunta, ¿dónde están los recursos de la sobretasa a los combustibles que son de uso para el mejoramiento del tránsito y la movilidad? Esperemos que se encuentran esos recursos. Bueno, para servirle cualquier cosa, atento. Muchas gracias.